Y todo para lo último, todo para lo último, llegué a King of Games ayer, espero, justo antes de que se acabase el mes. Me falta la otra cuenta, estoy creo que en Leyenda 1, no quiero llegar, no sé, no quiero tener el tiempo para llegar, si llego pues ahí subo un vídeo. Y quería mostrarles que este deck con el que llegué es el tier 1 actualmente, de hecho se movió la banlist, se movió la banlist, la tier list, porque mucha gente ha empezado a jugar en torneos sobre todo, las versiones post banlist, aunque pues hasta el 8 este entra, así que pues bueno, Salamagrit se bajó bastante y este deck con alto potencial, que creo que estaba en el 3, se ha trepado hasta el 1 y estoy hablando nada más y nada menos que de los abusivos mecos, los meknight. Epa, creo que en la lista que había puesto estaba llevando a este men, en lugar de este. Es que de repente el Santa Claus es un poco más fácil de quitárselo, pero tiene la desventaja de que si te... Si te... Si no lo matas, si no tienes... Si no lo matas, el oponente va a robar una carta y eso está feo. Este... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, miren. Sí, con la que llegué tenía el Dogoran y lo estoy jugando con Aska, les explico por qué con Aska y no con Cronos. Pasa que, sobre todo en Leyenda, en Leyenda, en Platino no tuve ese problema jamás, pero pasa que te ven con Cronos y que se activa el Middle Age Mechs, la pinche skill esta, y luego luego dicen, ah, está jugando meknight. O sea, puede haber una posibilidad de que el que está usando Middle Age Mechs esté jugando Antique Gear, pero vamos, no. Entonces empiezan a jugar alrededor y procuran no dejarte cartas de manera que te beneficie, ¿no? Y por lo mismo, pues se suponen como más a las vivas. Entonces, en cambio, si te ven con Master of Rights 2, la cual te pone al inicio del duelo la Master of Rights y debido a los problemas que hubo con la gente que ganaba duelo simplemente sin seleccionar dónde iba a poner el Master of Rights, la habilidad se quedó con automáticamente poner en el centro. Pero ven eso y dicen, ah, está jugando Nekros, ¿no? Entonces juegan pensando en Nekros. O sea, sí, juegan alrededor de esos y tú vas segundo esto y yendo segundo, ¿no? Si vas primero, pues obviamente van a ver que estás jugando meknight, ¿no? Pero esto te beneficia porque muchas veces te dejan todo en el centro. Dicen, ah, pues no hay problema y te dejan dos cartas en el centro, un monstruo y una mágico trampa y eso te beneficia un montón para que tú puedas hacer tus jugadas, ¿no? Para buscar doble con el, con el Indigo, el Blue Sky, perdón, y así. Entonces, pues bueno, todavía no me sale el tercero de esta madre. O sea, les voy a enseñar esta triste historia, pinche Konami, ahí no es, pinche Konami, que fondea, se me fondea siempre las cosas que quiero, siempre, siempre. Sobre todo a la tercera vuelta. O sea, es mi problema con las cajas grandes, por lo cual no me gusta armar decks de cajas grandes, pero ahí voy, ahí voy a meterme de hocico. Que a la tercera vuelta siempre me fondea lo que quiero. Y ahorita, como ven, ya me quedan 76 sobres de la tercera caja, de la tercera vuelta. Y miren, 5 del pinche Magister, 5 del Ignister, 5 del Decatron, 6 del Abismugir y solamente 2 putos Blue Sky y 2 putos Purple Nightfall. ¡Cagada! Y si se dan cuenta, de alguna solamente me ha salido una, como de este güey, del... Bueno, igual ese no lo voy a usar, ¿no? Este pues nomás se necesita uno para el Decfuncito. Y este güey jamás en la vida lo creo utilizar, pero por si acaso, ¿no? 2 del Morningstar, que no quiero el tercero. ¿Y cuánto que me va a salir el tercero antes que este güey? O este. A ver si tengo aquí vestigios de la última vez que me hizo eso Konami. Que fue en la caja acá. No, ya se reinició. Esa vez la cagada esta que me hizo fue... Que me sobraban 2 y me faltaba este güey. Y fue el sobre 2. Me quedó un pinche sobre en la caja. Y creo que se reinició automáticamente debido a eso. Pero bien, vamos al Deck Profile. Rápidamente. Pues si no saben la mecánica de los Magnite, simplemente necesitan... Todos ellos comparten el efecto de que si hay 2 o más cartas en la misma columna, pueden ser convocados especialmente. Pueden ser convocados de manera normal, pero si se dan cuenta, son 5, 7 y 8. Entonces como que no renta tanto. Lo mejor es con Middle Age. O sea, ustedes si no les... Es que... No me gusta tanto que el oponente sepa que estoy jugando si voy de segundo. Entonces por eso no lo juego con Middle Age. Pero si ustedes quieren Middle Age por la facilidad de que... Es que... Si es cierto que en la jaula de ritual se puede comer los tifones. Y aún así a mí me gusta. Porque ya sé que ese tifón se lo gastaron en la pinche jaula. Y no en algo que yo voy a colocar. A veces puede llegar a perjudicar, ¿no? Pero también el hecho de que salga en el centro. Con Middle Age se coloca hasta tu turno. Así que si va segundo no hay nada en el campo. Y en tu turno la pones. Y la pones debajo de una de las dos extra monster. O en frente de algo que te haya dejado el oponente, ¿no? Por lo cual pues es más conveniente. Ténganlo en cuenta. Y pues bueno. Esta es como que la principal manera de tener una. La otra manera que le están jugando es con Ansu. Y llevan Sorparis Presente. Pero ahí necesitas el engine del modo de asalto. ¿Por qué? Porque eso es como que una probabilidad altísima de iniciar. Porque son pues nueve cartas técnicamente. Una probabilidad altísima de tú iniciar con una carta modo de asalto trampa. Para poder darse al oponente donde tú elijas. Y así ya poder jugar, ¿no? Así que pues bueno. Esa es otra opción. Pero lo que no me gusta es que hay que comprar dos estructuras. Porque pues necesitas los tres. Una la compras con gemas y las otras dos son con dinerito. Razón por la cual primero no tengo las tres copias de las cartas. Y segundo pues no quiero. Así que mejor esta versión. Esta versión con el crítico me encantó. Porque el pinche crítico te da a robar una. Ya sea que lo convoques y armes a Link Discipline. Cuyo efecto jamás usé. El de sacrificar una y robar. Jamás, jamás usé. Y el crítico a Alicia Cementerio le va a bajar 500 a uno al monstruo link que usaste para él. Para, o sea, que usaste de material usándolo él. Y este, te vas a robar una carta. O directamente te vayas por el pinche este, Morningstar. La estrella de la mañana. El hecho de que se le baje 500 a Morningstar no te afecta tanto. O sea, sí puede llegar a ser perjudicial. Pero el efecto de Morningstar dice que no recibes daño. Ni se pueden destruir por batalla tus Magnite. Que peleen con monstruos que no están en la misma columna. Entonces, ya sea que por lo general juegan los monstruos en otra columna. O tengas la oportunidad de moverlo con la ayuda de este hijo de puta. Y una vez por turno, efecto rápido, puede mover un Magnite de lugar. Así que no hay tanto problema que se quede con 1500. Y si se queda con 1500, pues a rezar. Y te lo ponen en la misma columna y no tienes cómo moverlo. Pues a rezar que no sea un mono que tenga más de, ¿qué será? ¿5500? Creo que te matan, sí. Que no tenga 5500 o más. Si no, pues bueno, sobrevives. Así que, ok. Necesitas 3 por Nightfall, pero funciona a la perfección con 2. Obviamente me gustaría si tienes los 3 para verlo más en la primera mano. Ya que el efecto compartido no se convoca especialmente. Y puedes desterrar un Magnite de efecto rápido. Para buscar otra carta Magnite. Un monstruo que he hecho. Ah, sí. Adir es un monstruo Magnite. Se destierra hasta la próxima Standby Face. Cuando regresa no se le considera invocación especial. Simplemente regresa. Y esto se los comento no tanto porque hay ya en este momento un Dueling sin interacciones. Pero sí me ha pasado que el Master Dueling yendo contra... Contra... Los pajarracos. Contra los este... Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, los que te dejan la estatua. Este... Él sí puede regresar. Entonces, es a considerar, ¿no? Justo ahora creo que no hay interacciones que eviten tanto Special Summon. Pero pues, por si acaso, ¿no? Ah, ¿cómo se me fue el nombre de estos pajaritos? Flounderys, sí. Contra Flounderys. Entonces, pues bueno. Y él es nivel 8. Eso nos da acceso a la Toolbox del Galaxy. Y luego está Dogoran. Este simplemente lo usamos para quitarle cosas molestas. Por ejemplo, por ejemplo, un Link Salaman Great. Lo cual, por lo general, inutiliza al oponente de utilizar la carta counter. Ya que Dogoran cae por sacrificio. No es algo a la que le pueden responder. Tú simplemente dices, quiero convocar a Dogoran. Sacrifico a Domustro y cae. Ya si después van a activar algo, será después de que ya fue convocado. Y tienes el beneficio que como tú lo estás convocando, lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, estaba llevando, como decías, The Close, porque es básicamente lo mismo, pero con 2.400 de defensa. Porque ese cae en defensa, a diferencia del que yo que cae con 3.000 en ataque. Pero, hubo veces, o sea, ya probándolo, es como que hay veces en las que cae el pendejo. No lo matas, le matas lo demás, pero le dejas a ese güey y le da a robar una carta, ¿no? Y luego con esa carta como que te dan la vuelta. Así que no, 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 mejor el Dogoran. O sea, de todas maneras, hay maneras de quitárselo. Igual, si no está en la misma columna que tu Megane, no lo van a matar ni vas a recibir daño, ¿no? En algún determinado momento, con Crackdown, podrías recuperarlo y hacer Exis. Entonces, también por ese lado está bueno. Luego está Yellow Star. Lleva solo uno porque es medio situacional y buscable, ¿no? Él sirve para deshacerte del background molesto. Lo convocas especialmente, destierras un Megane del cementerio y destierras una carta de México Trampa que se encuentra en la misma hilera. Sí lo he usado en algunas ocasiones, no en tantos. Blue Sky, cuando es convocado, igual, calle especial, sí hay en la misma columna 2. Cuando es convocado te permite hacer una búsqueda del mismo número de monstruos Megane. Igual al número de cartas que estuvieran en la misma hilera. Llega a pasar que te dejan un monstruo en el extra monstruo, un monstruo atrás y una mágica o trampa detrás. Entonces, son tres. Puedes llegar a hacer hasta tres búsquedas, si no, al menos una. Pero hay que tomar en cuenta algunas cositas con él y es que debe convocarse exitosamente. ¿A qué voy? Porque si te activan algo que lo destruye o lo destierre justo en el momento de la convocación, ya no vas a buscar. Y si una de las cartas, por ejemplo, que hay tres y cuando tú convocas tu monstruo, su mágica o trampa se activa y para la resolución ya no está, solamente vas a buscar dos a pesar de que cuando lo convocaste había tres porque necesita convocarse exitosamente. Esto no aplica si, por ejemplo, ya está en el campo el púrpura, tú lo convocas, le activan algo para, o sea, cae. Y en ese momento de que ya se convocó exitosamente y se está activando ese efecto, encadenan con otro efecto y tú lo destierras con purple, ahí sí va a resolver completo. ¿Por qué? Porque ya se convocó exitosamente, está activando ese efecto y le están respondiendo. Pero es un tanto por la manera en la que se resuelven las cadenas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Luego está el héroe de héroes, el índigo eclipse. Él, he visto que lo llevan a dos, creo que con uno es suficiente, pero sí puedes llegar a sufrir un poco si te lo destieran. O puedes llegar a querer tenerlo en turno uno para acomodarte los monos donde van. Y es que es muy importante jugar con las columnas y es una de las razones por las cuales yo, en cuanto vi que iba a llegar Magnet y mucha gente estaba diciendo, no, es que no van a estar chidos porque hay poco espacio. Es precisamente que hay poco espacio por lo que son tan buenos. Y es que en TCG te van a cubrir, o en TCG y Mastery World te van a cubrir un 60-70% del campo, máximo tres espacios. Entonces el oponente tiene la oportunidad de jugar alrededor. Y muy probablemente, pues aunque tú lo muevas, solo es un movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa aquí en D-Link? Son tres espacios. Es fácil dejar los tres espacios cubiertos, incluso con él hacer un movimiento una vez y tener de todas maneras cubierto el campo entero para las negaciones. Ya que este es un deck que maneja floodgates para evitar efectos de monstruos, trampas y magias. De hecho, generalmente no juegan las tres, pero ahorita voy para allá. Y el Red Moon, simplemente para llevar nombre extra y porque a veces puede llegar a servirlo de destruir un monstruo. De hecho, precisamente con el Dogoran. Por ejemplo, tú puedes dárselo, ponerle este mono enfrente, desterrar, destruírselo y te olvidas del Dogoran. Luego los Clédicos, es tu Normal Summon al igual que el Abram, que es tu Normal Summon. Para Abram y para el Clédico es que llevamos al Extra Deck, al Link Discipline y al Induc. Por ahí podemos empezar. El Zined Mining, pues es para buscar los Clédicos y a veces te sirve. Ahí me salió. A veces te sirve para colocarla, hacer tus jugadas de que haya más de dos en la misma idea y luego y activarla. ¿Tifón? ¿Por qué? ¿Cómo chingan con el Back Row? Y luego, estas son las buscables por Morningstar. Cuando Morningstar es convocado, tú puedes descartar una carta Magnite o Legado Mundial y buscar una carta Legado Mundial. Y además, tus Monstruos Magnite no son destruidos ni recibes daño de batallas por batallas de Monstruos que estén en la misma idea diferente. Entonces, bueno, tus Targets, el más básico es el secreto. El secreto, cuando es activada, te deja convocar en el cementerio un Magnite. Esto ayuda a que el que tú descartaste con Morningstar lo vayas a regresar al campo y el ideal, pues es este mono, ¿no? Porque así te vas a cubrir, ¿no? Lo vas a revivir en la casilla en la que el oponente está activando un efecto. Obviamente, cuando quieran activar otro efecto de Monstruos, te lo van a poner donde no hay nada y lo mueves. Entonces, puedes llegar a cubrir dos activaciones y si ya tenías dos Magnite, pues bueno, cubres las tres. Y este es lo mismo, solo que convoca desde los desterrados y evita los efectos de trampas. Y por último, la que mandaron a uno para que no puedas... El próximo mes ya no se va a poder llevar Secret y Whispers porque van a estar los dos a uno. Obviamente, yo voy a cortar esta, esta ya no la voy a llevar, aunque vaya que me ha dado algunos duelos. Supongo que entrando a torneo se podrían llevar de Seideki y adaptarte a cuál vas a llevar. Porque, por ejemplo, contra Mago Oscuro esta madre no les hace nada. Esta madre los deja jugar felices. Pero esta podría evitar que activen su círculo de magia, ¿no? Y esta pues les evita que activen sus pinches navegaciones y esas mamadas. Esta le da mil puntos de ataque a un monstruo nivel 5 mayor cuando se activa. Y si en la misma columna... Todas ellas tienen lo mismo. Si se activan efectos en la misma columna de mágica, de trampa y de monstruos son negados. Por eso es que este tipo es tan importante. Y el hecho de que podamos cubrir todo el campo... Llega a haber ocasiones en las que el oponente simplemente no tiene nada que hacer. La desventaja de todo esto es que como tú estás dejando la jaula de ritual en medio... Vas a poder tener dos cartas de estas activas y muy probablemente acabe por estorbarte la magia. Me ha pasado. Aún cuando ya tengo control, me ha pasado. Y la memoria del legado mundial. Este AC te deja convocar desde el D con un Mekknight. Pero al final del turno se va a subir a tu mano y no vas a poder convocar monstruos de manera especial que no sean Mekknight. Al principio cuando estaba en la curva de aprendizaje me pasaba que activaba primero esto. Y luego convocaba a este güey. Y ya no podía hacer el disciplina por ejemplo que activaba este y me lo destruían. Y decía bueno bajo el crédito y ya no puedes hacer el link 1 porque pues esta te evita. Así que hay que tomar muchos en cuenta. Y luego para acabar un Crackdown no tengo más. Si tuviera tres creanme que jugaba las tres. Es una cartaza. Y pues un Warning Point nomás. Pues pa chingar. Pa mamar. Y en tu extra deck pues bueno como este güey es 8 y se va. Y muy probablemente en el turno por entonces estés plantando a este y todos sobrevivan por lo de las columnas. En tu turno va a regresar él. Y puedes fácilmente y con tranquilidad armarte tu paquetito de rangos 8. Te haces el Safer Eyes. Luego te vas al Full Armor Photon Dragon. Y acabas en Safer Blade. Desembocando que el oponente pierda dos cartas. Y tenemos al Big Guy porque estos dos muchachones. El rojo y el amarillo. O la amarilla creo es. Miren esas caderas. Siete. Así que pues también puede llegar a servir para robarle monos. Y luego hacer con ellos más sexy. Digo más links ¿no? Los Morning Star que son los serios que ya había hablado. El Induct para tu mono que es normal. Y el Link Discipline. Así que pues bueno. Esa es la baraja amigos. Vamos a la repetición que me llevo aquí en el Games. Y a tener un duelito en vivo. Y sería todo. El Play favoritas. Vamos a ver. Contra Axel. Este fue Fortune Lady. Me hubiera gustado. Traerles una control de más fuerte. Pero sí que me enfrenté al meta. Me enfrenté a algunos Magnite. Me enfrenté a Salaman Grape. Me enfrenté a varias cositas. Y pues ahí íbamos. Ahí íbamos. Me pasó que ya en Leyenda 5. Perdí varias veces. Y acabé por usar Galaxies. Y luego perdí de nuevo. Y regresé a los Magnite. Y fue cuando ya pude llegar. De ahí en fuera. Fue un Easy. Easy Climb. O sea. Era win, 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 win. Una derrota por ahí. Win, win, win. O sea. Este es un deck muy opresivo. A ver. El oponente empieza a hacer sus cosas de Fortune Lady. Se hacen los sabrosos más unos. Vean nomás. Vean nomás. Vean esta mamada. Fortune Lady lo que tiene es que si puede empezar bien empieza fuerte. Aquí empezamos a jugar. Nos dejó esta carta en el centro porque pensó que estábamos jugando rituales. Le valió verga. Así que pues convocamos a Púrpura y convocamos a Blue Sky. Y aquí le pausé porque quiero que vean esta interacción que es de la que les estaba hablando. Activo efecto de Blue Sky. Lo intenta desterrar con el Safe Frame Z. Pero encadenamos el Purple Nightfall. Nuestro monstruo resuelve pero el de él ya no. Porque él necesita que ambos se destierren para poder realizar el de desterrarse. Están deserrarse los dos. Aquí buscamos al Clérigo. Convocamos normalmente al Clérigo. Nos armamos a nuestro Morning Star. Robamos una carta por efecto del Clérigo. Y descartamos a Indigo. Que será el que vamos a revivir. Buscamos el secreto del legado mundial. Nos haría un Tifón. Colocamos secreto. Colocamos. Ah no es cierto. Convocamos a Red Moon. Destuvimos su mono. Colocamos el Tifón. Ataque. El primer daño no lo recibió por efecto de su carta. Procede a jugar. Y esto es lo que les decía. Si yo revivo con World Legacy Secret a este tipo. A Eclipse. Tengo todo el campo cubierto. Por lo tanto no puede activar ningún efecto de monstruo en ninguna de estas hileras. Se pone a jugar. Termina por intentar destruir mi carta con un sincro. Se rinde porque no tiene nada que hacer. Ahora vamos aquí en King of Games. A ver si no están jugando super memes. O cosas bien extrañas. Veamos que es lo que tienen. Ya que tienen un toquecito el de las dos cartas a uno. No duden que para la próxima que haya Bandlist. Les metan alguna cosa a dos o a tres. Justo ahora no hay muchas cosas buenas en la dos porque todo se fue a la uno. Pero no nos duden. Por ejemplo para que no puedan usar Crackdown o Compulsory. Eso si no llega. Ah miren. El seguro de Anzu es la otra versión con Magnet. Si perdemos de todas maneras van a ver cómo es la interacción con. Con la otra versión. La que trae los modos de asalto. Si nos deja control de monstruos ya nos ganó. Esto también es algo muy cierto. El oponente tiene que jugar mal. Para que yendo segundo contra Magnet. O abrir mal. Para que yendo segundo contra Magnet. Le podamos ganar. O realmente abrir con tifones o la chingada. Aquí ya colocó dos. Y aquí viene su Magnet. Con lo cual pasa a Morning Star. Ah bueno va a regresar su búsqueda ahí. Para tener que descartar. O para con. Bueno si. Hace este. Blue Sky. Digo el pinche este. Güey. El Morning Star. Y lo va a descartar a ese. O será que ya tiene la carta en la mano. Porque aquí fácilmente me lo puede convocar. ¿No? Sí. Destierra. Busca índigo. Lo convoca. Y tiene el campo cubierto. Aquí estamos muy jodidos. Sobre todo porque tenemos la que niega mágicas. No es una mágica. Es una trampa la que nos va a activar. Y nos va a destruir la jaula del ritual. Chingado. Digo yo estoy asumiendo que ya tiene aquí el secreto. ¿No? Vamos a ver. Oh. Vamos a activar. Uf. Papá. No puede ser. Esto no es posible hermano. Bueno. A ver. Venga. Seguro ahí tiene la mágica. Vente. Vamos a ver. No. No la tenía. Vamos a ver. Monster Coca Hasudo. Ochi. Chancel. La activo ahorita. Sí. Miren. Ahí está. Abrió como los dioses. ¿Eh? Me lo negó. No queda otra opción. Vamos a tener que jugar con. Galaxy. Y vamos a ponérselo en. Aquí yo creo. De 4.000. Y por si nos lo destruye con efecto. Vamos a. En lugar del de 4.000. Vamos a dejarle de 3.000. Y vamos a confiar en estas cartas. Vamos a matarle al wey que destruye. Tu turno. Lástima que. No vamos a poder matar a este wey. Porque estamos en la misma hilera. A menos que se lo quitemos. ¿No? Con la. Crackdown. Ya que lo único que tiene para negarnos es. Mágicas. Y. Efectos de monstruos. Bien. Nos va a quitar el whispers. Está bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está pensando. Pensando. ¿Efecto de quién? A ver ese wey. Sí. Que te llévatelo. Efecto. Ajá. Eclipse. Uy. Ya sé. ¿Qué quieres hacer? Hermano. ¿Qué quieres hacer? Y va a buscar. ¿Qué verga? No. Papu. Está bien. Busca. Vamos a meterle presión. Híjole. Híjole. Qué buenas búsquedas. Mita madre. ¿Qué es esto? Convocó por sacrificio. ¿Qué estás haciendo? Perdón. ¿Qué estás haciendo? Ajá. No se espere el crackdown, eh. Y lo que tiene en la mano es otro McKnight porque buscó. Existe. Véngase para acá. Véngase para acá. Aquí, por favor. Bueno, procedo a destruir esta cagada. Y aquí ya es jugar por estar delucido porque, pues. Vente tú, pero ya no te vamos a usar. Ya que la tenemos bien controlada. Y se murió. Crackdown, les dije que Crackdown es una cartaza. Ojalá haber sacado más de la Selection, pero pinche Selection no vale ver. Y así, facilito, nos llevamos la victoria. Bueno, ahorita facilito, eh. Si estuvo de pensar. Y pues bueno, ese fue el Deck Profile, amigos. Muchas gracias por ver. No olviden que este deck para la siguiente temporada lo pueden jugar tal cual. Solamente le quitan la Whispers y ya. Y no sean como es Ansu, por favor. Suscríbanse, denle a like. Recuerden que. Fin de semana estoy en los podcasts. Que ya no se van a hacer aquí. Se van a hacer fijos en el canal de Edsan. Pero les voy a traer algún directillo por ahí de Yugi en la semana. Para tener. Para que estemos ahí platicando, ¿no? Y tal. Entonces, este. Suscríbanse, ya dije. Y comenten que ayuda mucho al algoritmo, amigos.